Este es el informe de lluvias 2020 realizado por devotos servicios agropecuarios con datos tomados por profesionales que desarrollan su actividad en la empresa. En enero el registro de lluvia caído fue de 87 milímetros y medio, en febrero de 144 milímetros y medio, en marzo de 89 milímetros y medio, abril 37 milímetros y medio, mayo 14 milímetros y medio, junio sin lluvia al igual que julio, en agosto cayeron escasamente 4 milímetros, en septiembre 24, en octubre 59 milímetros, en noviembre 77 y en diciembre 132 milímetros y medio. Como datos sobresalientes debemos destacar que el total anual fue de 669 milímetros, 252 milímetros menos que en el 2019 cuando la lluvia alcanzó los 921 milímetros. El primer semestre del 2020 reflejó una lluvia de 372 milímetros y medio, 176 milímetros menos en 2020 que en igual periodo de 2019 cuando el registro llegó a 549 milímetros. Total del segundo semestre 296 milímetros y medio, 75 y medio menos que en el 2019 cuando el registro fue de 372 milímetros. La primera helada cayó el 7 de mayo, en 2019 había sido el 8 de junio. El día más llovedor del 2020 fue el 17 de marzo, día en que se registraron 72 milímetros de lluvia caída. El mes más llovedor fue febrero con 144 milímetros y medio, le sigue en diciembre con 132 y medio y marzo con 89 milímetros y medio. De los registros tomados día a día en los últimos 12 años, el año más llovedor continúa siendo el 2016 con 1.145 milímetros y medio, en segundo lugar el 2012 con 1.118 milímetros de lluvia caída, tercero el 2015 con 1.093, cuarto en el 2014 con 1.071 milímetros caídos y en quinto lugar el 2017 con 980 milímetros. El año 2020 registra la menor cantidad de lluvia caída de los últimos 12 años, 669 milímetros, siguiendo el 2011 con 814 milímetros anuales.